Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad tenemos como invitada a Rosario Bazán. Ella es presidenta del CAE 2021 y está aquí con nosotros para poder conversar sobre la temática de esta edición del Encuentro de Ejecutivos que se llama Diversas Voces, Un Solo Perú. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Isaac? Buenos días. Mi saludo desde Trujillo, ese lugar donde vivo y desarrollo mis actividades empresariales. Pues bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí tenemos entendido que usted es una empresaria que se ha forjado en realidad desde el norte, en el norte, mejor dicho, y que ha sido reconocida en varias ocasiones y eso le ha llevado a estar aquí en realidad al frente de esta edición del CAE, en un contexto bastante peculiar como retador también, por diversos aspectos. Y me gustaría conversar hablando por ahí, ¿no? Esa temática del CAE, diversas voces, Un Solo Perú, nos hace a todos los peruanos pensar de pronto que estamos ante un escenario bastante retador, no solamente por la pandemia, sino también por un contexto bastante delicado en materia política, en materia económica y de cierta incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es el principal reto que asumimos todos en el CAE y que también asume el empresariado peruano en este encuentro anual de ejecutivos? Bien, Isaac, gracias por tenerme en tu programa en el rol y desafío que tengo este año presidiendo a CAE 2021, CAE del Bicentenario. Todos sabemos las múltiples crisis que atraviesa nuestro país. Crisis sanitaria, social, económica, política y de valores. Por otro lado, la pandemia de manera específica ha sido devastadora para nuestro país, impactando en diversos sectores productivos y sobre todo la pandemia ha impactado en nuestra población, quitándole la vida no solamente a cientos de miles de peruanos, sino también dejando sin empleo a una gran parte de la población, justamente debido al impacto severo negativo que ha causado en las empresas en general, de los diferentes sectores, en las distintas regiones del país. Por otro lado, adicionalmente a los efectos de la pandemia, también estamos afrontando un entorno permanente de inestabilidad política y lo cual está generando serias repercusiones en la economía y en el desarrollo social de nuestro país. Esta incertidumbre genera desconfianza en el mercado financiero, genera desconfianza en el sector privado y en la ciudadanía en general. En esta delicada y compleja situación, urge que los empresarios comprometidos con nuestro país seamos capaces de generar un espacio de diálogo y de reflexión. Y es por eso que el sentido de propósito de CADE 2021 es Voces Diversas, Un Solo Perú. Esta CADE es un espacio que promueve el diálogo participativo e inclusivo e inclusivo, plural. De tal manera que estamos convocando diversas voces de distintos perfiles, de diferentes posturas, de distintas posiciones ideológicas y también de diferentes procedencias geográficas. Estamos convocando a representantes del sector privado, del sector público y de la academia, porque ese es nuestro propósito, ser capaces de escuchar, debatir y proponer. En el Perú tenemos una serie de estudios ya hechos, diagnósticos, cantidad, que se han venido elaborando a lo largo de estas décadas. Sin embargo, lo que nos falta es escucharnos para poder comprender cuáles son esos puntos de dolor, cuáles son esos impedimentos, esos frenos que están impidiendo que podamos lograr el crecimiento inclusivo que requiere nuestro país. Requerimos crecer de manera económica, pero también debemos lograr traducir ese crecimiento económico en desarrollo social. Y esa es una tarea impostergable de parte de los actores políticos, económicos y sociales en nuestro país. Entonces, de eso se trata, esta CADE es un evento que trasciende al ámbito que nos conecta con la coyuntura, que nos conecta con la realidad de los distintos grupos de interés en el país para poder debatir, escuchar estas distintas posiciones y sobre todo, en base a las propuestas que ya existen, poder identificar cuáles de ellas son las que deben traducirse en políticas públicas para poder impactar en la calidad de vida de la población y en la competitividad del sector privado, en la competitividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas y, por ende, en la competitividad de nuestro país. Hablando de políticas, es justamente ahora que lo menciona y era algo que quería preguntarle hace unos segundos. Hace pocos años, y en realidad ocasionalmente, ha habido críticas, especialmente a ediciones pasadas, ya de hace varios años del CADE, respecto a que en realidad había un muy buen debate, habían debates muy, muy nutridos, de alta calidad por la misma participación de los ponentes, de los participantes, pero que no se traducía o se materializaba necesariamente en políticas, que llegasen hasta el Ejecutivo. Sin embargo, luego comenzó a verse un avance al respecto. Incluso se llegó a materializar, por ejemplo, el caso del Plan Nacional de Competitividad, que aterrizó y que, bueno, siguió un camino, más allá de los aciertos o mejoras que pudiesen darse por un lado. Pero el tema es que se aterrizó en ese aspecto. En este caso, ¿ustedes van a tomar alguna acción para materializar justamente el debate que se dé en unas semanas, en unos días? La importancia de este espacio en 2021, Isaac, es, en primer lugar, por lo menos poder entender cuáles son esas problemáticas sociales que deben priorizarse. Necesitamos un espacio que nos permita escucharnos, porque de lo contrario, estamos de espaldas a lo que realmente está ocurriendo en las diferentes regiones, en los diferentes sectores de nuestro país. Esa es la razón por la que estamos invitando a esta Cade representantes del sector público, de las diferentes instancias gubernamentales, locales, regionales, nacionales, y también representantes varios del sector privado. Tenemos a emprendedores, empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas, representantes de gremios, instituciones en general, y también, por supuesto, representantes de los trabajadores. Este Cade debe ser inclusivo, porque es la única forma de entender cuál es esa realidad que nos está impactando. Entonces, ese es un primer gran punto, el hecho de escucharnos. ¿Por qué? Porque el Perú está muy fragmentado, está sumamente polarizado. Entonces, estamos viendo en el día a día qué es lo que está pasando. No somos capaces de escuchar, de entender, de comprendernos, para poder luego determinar cuáles de las propuestas que ya están elaboradas, de los diagnósticos que ya se han hecho y que sobran en el Perú, cuáles de esas son las que deben ser recogidas, no solamente por el sector público, sino también por el sector privado, porque nos corresponde a ambos, a los actores políticos y económicos y sociales también en el Perú, determinar cuáles son estas prioridades. Un ejemplo claro de ello, que vamos a tratar el día, perdón, en los diferentes días de Cade 2021, es el hecho de la reactivación económica. Es lo que tenemos que hacer. Y claramente, siendo el sector empresarial el protagonista principal del crecimiento económico y de la generación de empleos, vamos a hacer propuestas de qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, tenemos que trabajar de manera conjunta, porque claramente tenemos una serie de planes en los diferentes sectores productivos, sin embargo, es el sector público, es el gabinete, es el poder ejecutivo conjuntamente con el poder legislativo, los que tienen, y para eso estamos, vender puentes, son ellos los llamados a generar las condiciones habilitadoras para que podamos lograr la inversión privada que se requiere. Sin inversión privada, no vamos a poder generar el empleo que nuestro país, que nuestra población en el país necesita. Ese es un punto al que me iba a preguntarle. Esos puntos caros, aterrizados, son los que vamos a abordar en este Cade. El otro punto es la informalidad, ¿no? La informalidad es un elemento grave en nuestro país, golpea a gran parte de la población peruana. Ocho de cada diez peruanos trabajan en la informalidad, es decir, condiciones precarias laborales. Entonces, de igual manera, tenemos que ser capaces, ya no de hacer más diagnóstico, sino de llevar a la práctica a aquellas políticas públicas que contribuyan a lograr que la informalidad sea atendida, entender y comprender qué es lo que pasa para que podamos así, a través de políticas públicas, disminuir de manera sostenida esta informalidad, a través de mecanismos que permitan que los emprendedores, estas iniciativas privadas, puedan trabajar dentro de la formalidad. Bien. Siento interrumpirle ahí, pero justamente el tema de la informalidad y el tema del empleo son, digamos, dos factores críticos, por así decirlo, en la recuperación económica, porque si bien el tema de la producción en sí de varios sectores ya viene recuperándose a un paso, no a niveles de la prepandemia, pero ya cercanos, el caso de la calidad del empleo, la situación es muy diferente, y eso es bastante sabido. Entonces, mucho se habla, justamente como usted dice, sobre la importancia de la inversión privada, y es algo que se le trata de hacer entender al gobierno actual de que no se puede dejar de lado y que no se puede descuidar. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, ya de proyectos concretos o quizás de iniciativas concretas, ¿cuál debería ser el camino? ¿Qué proyectos de inversión de pronto considera usted que deberían prestarse, a los que se les debería prestar cierta atención o con mayor prioridad? O de pronto, algunas iniciativas que deberían comenzar a priorizarse también desde el Ejecutivo. ¿Cuál sería su mirada? Sí. A ver, Isaac, en ese sentido, lo que nuestro país requiere es inversión. Y en el marco de la inversión, la inversión privada representa el 80% y se constituye en la fuente principal de crecimiento económico y de generación de empleo. Entonces, lo que nosotros requerimos, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a los emprendedores, a los empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas, es estabilidad. Estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad jurídica para poder continuar invirtiendo. De lo contrario, ante la inestabilidad que existe, la falta de predictibilidad, no vamos a poder invertir porque claramente no tenemos confianza, ya que no hay reglas de juego claras. Eso es fundamental decirlo. El hecho de que se esté reactivando de una u otra manera los sectores productivos no significa que la inversión se esté ejecutando, el nivel de inversión privada se esté ejecutando este año porque claramente no tenemos una perspectiva clara respecto a las medidas y a las agendas que tiene el Ejecutivo respecto a la inversión privada. Entonces, ese es un punto que tenemos que recalcar. Ahora, respecto a qué proyectos de inversión. En el ámbito público es fundamental que el gobierno se enfoque en ejecutar la inversión social. Requerimos y exigimos que no se postergue más la inversión que debe realizarse en la infraestructura de agua, desagüe, electricidad, la inversión en salud y educación. Esa inversión en la población para que pueda tener acceso a los servicios básicos de desarrollo humano es clave para poder elevar la calidad del capital humano en nuestro país porque mientras 10 millones de peruanos, que es aproximadamente el 30% del nivel de pobreza de la población, mientras 10 millones de mujeres y varones en nuestro país no tengan acceso a los servicios básicos de desarrollo humano, no podemos pretender lograr el desarrollo sostenible que requerimos para nuestro país. Entonces, el Estado tiene ese rol impostergable e indelegable de brindar esos servicios básicos y para ello tiene que ejecutar inversión social. Y eso urge. Entonces, ese es un punto importante. El otro relacionado a la inversión privada, hay un monto importante de presupuesto y de recursos que no están siendo ejecutados en las diferentes regiones. Entonces, es importante que a través de políticas públicas claras, enfocadas, se logre ejecutar estos recursos que no están siendo ahora utilizados. Es una lástima poder ver que la capacidad de ejecución de los presupuestos en las regiones, de las diferentes regiones del país, esté por debajo, en muchos casos, del 50%. Entonces, ese es un punto que tiene que abordarse, porque de lo contrario no vamos a poder lograr la inversión en infraestructura productiva, en conectividad que se requiere en las diferentes regiones del país. En cuanto a proyecciones privadas, necesitamos que se den las condiciones habitadoras para que se lleven a cabo las inversiones en los diferentes sectores, como por ejemplo la minería. La minería formal es un sector que viene promoviendo crecimiento económico y también desarrollo social. Entonces, es importante poder distinguir cuáles son esos proyectos que caminan de la mano con el respeto al medio ambiente y sobre todo con el respeto a los derechos de los pobladores en las diferentes zonas en donde se desarrollan estas operaciones mineras. Hay varios proyectos que deberían estar siendo evaluados e impulsados por el Ejecutivo. También en el sector agroindustrial. En el sector agroindustrial, todos sabemos, es el principal sector generador de empleo formal en el Perú. tenemos proyectos exitosos y cuando me refiero al éxito es porque sabemos que estos proyectos han generado crecimiento económico, sostenido y desarrollo social. La pobreza en el Perú ha disminuido de manera estructural en las últimas décadas debido justamente a la generación de empleo, de empleo digno, de empleo formal y en gran parte el sector agroindustrial ha generado un número importante de estos puestos de trabajo, sobre todo por la incorporación de la mujer en el mercado laboral formal como lo han hecho también otros sectores productivos en el país. Entonces es importante poder impulsar el proyecto MAJES CIWAS en Arequipa ese proyecto de todas maneras va a no solamente reactivar la economía sino sobre todo va a lograr que el sector agroindustrial amplíe sus fronteras agrícolas y pueda diversificar y se pueda diversificar aún más el portafolio de productos que ahora nos permiten posicionarnos en los principales mercados del mundo y sobre todo traducir ese crecimiento en desarrollo social. Toda vez que estos sectores en el Perú estos sectores productivos que han venido generando crecimiento económico en el Perú se han convertido en motores de desarrollo descentralizado también y por supuesto todos los proyectos que tienen que ver nuevamente con la conectividad es fundamental que se construya que se construyan proyectos que tienen que ver con la reducción de costos logísticos necesitamos por lo menos un aeropuerto más en el Perú ahora todas las exportaciones que se desarrollan vía aérea tienen que tienen que hacerse por Lima no podemos ser un país de un solo aeropuerto internacional por otro lado también requerimos de puertos en la zona en la zona sur de tal manera que podamos ser más competitivos por otro lado a nivel de las carreteras de igual manera carreteras de penetración que permitan justamente que la agricultura familiar y también los otros sectores productivos puedan tener acceso al mercado siendo competitivos actualmente vemos de que no existe la conectividad que se que se requiere eso dificulta muchísimo en general a la población rural y sobre todo a la población de la selva entonces estas situaciones estas situaciones complicadas que restan productividad y competitividad a nuestra población vamos a abordarlas en esta cadena porque tenemos bloques en donde especiales en donde vamos a escuchar las distintas voces de la región norte sur del centro del oriente y de lima y justamente de eso se trata poder identificar cuáles son las prioridades que tenemos en las diferentes regiones y desde las regiones tener esa perspectiva del desarrollo de nuestro país para que puedan ser atendidas por el gobierno otro elemento Isaac que es clave es la inversión en la educación no es posible que la educación en el Perú no esté siendo tomada en cuenta con la urgencia que se requiere toda vez que la educación es el eje principal para el desarrollo de nuestro país con la desatención que está teniendo la educación estamos impactando muy seriamente a los niños a los jóvenes porque estamos restándole a su capital humano las capacidades y las posibilidades para su desarrollo a futuro y si estamos impactando al capital humano pero antes de pasar al tema de educación antes de pasar al tema de educación estamos impactando el futuro del país sí antes de pasar al tema de educación me gustaría pedirle una precisión respecto a lo que me venía comentando sobre justamente la visión que hay la visión empresarial del pequeño del mediano empresario de las regiones muchas veces la mirada está centrada justamente en Lima y muchas veces los peruanos también quizás no amplían el horizonte y no llegan a ver en realidad que para ser empresa para generar empleo y generar también a través del empleo bienestar hace falta dar una serie de contextos que sean favorables justamente para la actividad económica en muchas ciudades del país no solamente en la capital y para eso me gustaría tener una experiencia un poco más personal desde su lado porque usted como empresaria según tengo entendido usted es de Trujillo y si no corríjame por favor si me equivoco es así le preguntaba si usted es de Trujillo usted nació en Trujillo no yo soy Celendina yo nací en Celendín Celendín es una provincia de Cajamarca no sé si tú has escuchado y esa es la realidad te das cuenta o sea no conocemos mucho de lo que ocurre en las provincias de las distintas regiones del país yo soy Celendina crecí en Celendín y viví hasta los nueve años luego vivimos con mi familia a Trujillo entonces conozco bien la realidad de la vida en las provincias y tanto de la sierra como de la costa y la idea nuevamente el sentido de propósito de esta CADE es ello poder conocer la realidad de los emprendedores de los emprendedores sociales de los emprendedores económicos de las diferentes provincias y regiones del país entonces como empresaria peruana justamente quería rebondiar ahí la pregunta y como empresaria justamente peruana del norte justamente digamos de una ciudad que literalmente para muchos peruanos de pronto no encaja de manera exacta en el ideario de una persona que de pronto comienza a ser empresa muy probablemente pues en la capital o en Arequipa o una ciudad de pronto que está mucho mucho más cercana a la actividad económica masiva como tradicionalmente se conoce pero en este caso cuál ha sido el principal impedimento que usted ha identificado por ejemplo en toda su experiencia para ser empresa cuál ha sido el principal problema que usted ha podido o que puede recordar en todo caso acá en Trujillo te refieres así es bueno sí en la década del 90 cuando estaba yo empezando mi actividad empresarial claramente teníamos una serie de problemas recuerda que era la época del terrorismo altísimo nivel de pobreza conflictos permanentes no teníamos acceso al crédito la agroindustria era incipiente entonces es allí cuando confundé Damper conjuntamente con mi esposo y nuestro socio danés entonces teníamos todo en contra y sin embargo el propósito era siempre claro el propósito era hacer las cosas bien hechas y nuevamente el nivel de competitividad de la agroindustria era era baja no teníamos sistema de sistemas de calidad que garantice la calidad y la intimidad de nuestros productos a fin de poder llegar a los principales mercados del mundo entonces digamos allí uno de los impedimentos era ese el conocimiento entonces que lo que hicimos no esperamos que el gobierno nos capacite lo que hicimos como empresarios peruanos comprometidos con el crecimiento económico el desarrollo social de nuestro Perú fue prepararnos y no era fácil sin embargo nos esforzamos muchísimo viajamos a Estados Unidos para preparar en mi caso viajamos a Estados Unidos conjuntamente con la persona encargada de las operaciones industriales para poder entrenar entrenarnos en todo lo que teníamos que conocer de tal manera que nuestros estándares de calidad sean apreciados y sean una garantía para los principales clientes en el mundo eso logramos fue la primera empresa en lograr la certificación HACCP que es el sistema de inocuidad alimentario bueno a partir de allí la verdad que siempre han habido impedimentos distintos necesitábamos diversificar nuestro portafolio de productos y no sabíamos cómo hacerlo muy poca información y soporte por parte de las instituciones públicas respecto a la transferencia tecnológica no sabíamos cómo se hacía la alpectófana no sabíamos cómo se hacía el pimiento y tampoco teníamos información en el Perú en ninguna institución entonces tuvimos que viajar a las ferias viajar a los diferentes países poder aprender y nuevamente aprendimos cómo hacer hortalizas finas ahora después de casi 25 después de 25 años mira en la década de 90 y el año 2000 recién empezamos a aprender a hacer alcachofa actualmente Isaac nos hemos convertido en la en el principal productor y exportador de alcachofa en el mundo entonces lo mismo en espárrago nuevamente impedimentos de diferente índole a nivel de la conectividad igual tenemos que llevar cada uno de nuestros productos hacia Lima o hacia Paita para poder exportar la conectividad es pobre nosotros queremos diversificarnos más y sin embargo no podemos lograr acceder a una serie de agricultores que están dispuestos a hacer agricultura moderna pero que es difícil imposible ahora porque simplemente no existen los caminos no existen las carreteras para poder llegar a ellos es número uno número dos tampoco tienen agua ahora que estamos hablando sobre la importancia que el gobierno y el ejecutivo en general le debe dar a la a la agricultura familiar es es clave que se considere el la el acceso de los agricultores al agua porque claro tienen tierras pero de qué sirve la tierra si no pueden cultivarla con agua entonces ese es otro punto conectividad el agua y transferencia tecnológica en el sector agroindustrial hemos venido trabajando las empresas agroindustriales de manera muy estrecha en el caso particular de la empresa que lidero trabajamos con cadenas productivas en la costa sierra y también en la selva del Perú así como la empresa que lidero hay varias empresas en el Perú que estamos trabajando incorporando nuestra cadena de valor a miles de pequeños agricultores calculamos que deben ser actualmente más de 15 mil agricultores pequeños provenientes de la agricultura familiar que están incorporados en nuestra cadena de valor y eso permite que puedan crecer de manera sostenida ellos logran de manera permanente transferencia tecnológica y por ende sus productos son de calidad y son exportados a través de la cadena de valor de la agroindustria que se ha posicionado en los principales mercados del mundo es ese trabajo el que necesitamos continuar haciendo a favor de la agricultura familiar de tal manera que no solamente la agricultura familiar que está insertada en la cadena de valor de la agroindustria para la exportación tenga estos beneficios sino también la agricultura familiar cuyo destino es el mercado nacional hay mucho para hacer y en el sector privado tenemos la capacidad para poder participar en alianzas público-privadas en este propósito de elevar los estándares de producción y también de competitividad de la pequeña agricultura de forma muy puntual me gustaría saber cuál es su opinión sobre ese anuncio de la segunda reforma agraria que hizo el ejecutivo pero que más que nada está centrada en la agricultura familiar pese a que el mismo nombre de la iniciativa trae recuerdos que no son nada positivos de décadas pasadas y salvo algunos aspectos que sí han sido preocupantes respecto a la banca de fomento y al parecer pues prácticamente revivir agrobanco lo cual no sería nada provechoso para los bolsillos del Estado ni de los peruanos Sí, lo que rescato de la denominada segunda reforma agraria son los alineamientos respecto a elevar el nivel de productividad de la agricultura familiar eso me parece que es clave y crucial toda vez que existe un porcentaje elevado de mujeres y varones en el Perú que dependen de la agricultura familiar entonces sí urge poner en la agenda pública este tema de tal manera que los agricultores pequeños en las diferentes regiones del país puedan elevar su competitividad y por ende no estar inmersos en la pobreza en la que viven entonces eso me parece que es importante y no solamente levanto sus estándares de la calidad de su producto sino también que el ejecutivo invierta en los servicios básicos de desarrollo humano que nuestros agricultores en general los pequeños agricultores requieren en el país ahora hay otros alineamientos que se han dado en la denominada segunda reforma agraria que sí tienen que ser evaluados de manera cuidadosa para que no se impacte negativamente en en el sector en la capacidad del sector exportador en general eso me parece que es clave hacerlo porque digamos no vamos a de ninguna manera a retroceder en todos los temas que ya hemos avanzado sino al contrario es clave que que en esta segunda reforma agraria nos convoquen y cuando cuando me refiero a a esta convocatoria es es al sector privado a los pequeños a los medianos y a los y a los productores grandes de la agricultura moderna no nos han convocado siendo nosotros un protagonista clave en el en el crecimiento sostenible de 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 la de la agricultura en el Perú de todas maneras tenemos que ser convocados y hemos enviado nosotros cartas al al ministro de agricultura de tal manera que podamos nosotros contribuir con con nuestra experiencia en en lograr que la pequeña agricultura avance y sobre todo que no se afecte en absoluto a la a la capacidad exportadora actual del Perú bien y ya para finalizar hace poco el ministro de economía el señor pero franque se refirió a la reforma tributaria que que buscan que están evaluando en el ejecutivo dijo que no iba a ser para todas las empresas hizo una una alusión incluso a que se estarían evaluando si es que se puede subir el impuesto especial a la minería que una actividad que de por sí ya está bastante grabada pero que ellos parece que todavía tienen planes de hacer un incremento de gravamen qué opinión le genera a usted este tipo de comentarios bueno en realidad Isaac el ministro franque así como el ejecutivo deben enfocarse en aquellos temas que son prioritarios para para el Perú y y uno de esos temas prioritarios es generar condiciones habilitadoras que promuevan la inversión privada responsable respecto a la a la minería pienso que digamos cualquier evaluación que se haga se tiene que se tiene que hacer con esa perspectiva de entender cuál es la contribución que viene haciendo la la minería formal responsable en el Perú y que que por supuesto que hay impuestos que la minería está pagando al Estado el problema no es la tasa tributaria el problema es que la minería cumple con el pago de los de los de los impuestos sin embargo esta cantidad de dinero que ingresa al fisco no está siendo bien utilizado no está siendo bien utilizado por las instancias de los gobiernos locales regionales y también nacionales entonces el tema aquí de fondo es la capacidad de gestión del Estado es fundamental y ahí va también otro punto que es necesario destacar requerimos con sentido de urgencia que el el Estado decide a funcionarios competentes y honestos al frente de cada uno de los ministerios tenemos varios casos de gente competente que está haciendo bien las cosas pero también tenemos casos de ministros que están siendo severamente cuestionados y también no solamente de ministros sino también de funcionarios en distintas instituciones del sector público entonces ese es el punto lo que nosotros necesitamos son autoridades funcionarios con ética que sean idóneos capaces de destrabar la inversión lo que necesitamos es gobernabilidad de tal manera que solamente así vamos a poder generar las inversiones que se requieren las inversiones privadas que se requieren con urgencia para generar el empleo para nuestra población que tanto requiere los ingresos como fruto de su trabajo para hacer frente a la crisis sanitaria y social que estamos viviendo en nuestro país perfecto gracias le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad gracias a ti y nuevamente yo pienso que esta calle 2021 la calle del bicentenario es ese espacio para poder escucharnos para poder debatir por eso estamos invitando Isaac a la presidenta del congreso estamos invitando a la presidenta del consejo del consejo de ministros al presidente franque están asistiendo también representantes de los diversos gobiernos locales y regionales estamos por supuesto asistiendo representantes del sector privado para poder escucharnos debatir proponer pasar del diálogo a las acciones que nuestro país requiere con urgencia ese es el propósito de esta calle reflexionar y a través de las propuestas que resulten de este diálogo participativo entre los diferentes actores públicos y privados pasar a las acciones acciones que tienen que redundar en la reactivación económica y en la en la calidad de vida por ende de la población en el Perú y en la competitividad del sector privado que es la fuente principal de empleos y de crecimiento económico y desarrollo social en el Perú bien le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros y por habernos dado estos detalles y precisiones sobre esta edición del CAE que ya se avecina faltan pocos días para que comience ahora en noviembre y bueno esperamos tener más novedades próximamente muchas gracias por haber estado aquí señora Bazán muchas gracias a ti Isaac muchas gracias y los esperamos cada empieza noviembre 16 y fulmina noviembre 18 de este mes gracias así es así es esto ha sido todo por esta ocasión síganos en nuestras redes sociales de Facebook Twitter Instagram y Youtube y ya será hasta una próxima ocasión hasta luego todo por esta ocasión Gracias.